Estoy muy contento por haberme escogido como chef del año de 2016. Estoy muy agradecido de la señora Vicky, de todo el equipo de Sumatra, del público, el recibimiento que hemos dado, me gustó mucho lo que hemos hecho, charlas magistrales. Preparamos un quinoa verde con salmón acevichado con una espuma de limón y el otro plato preparamos con un ceviche jalapeño y toque final chalaquita. Tengo una técnica de comida francés, agarro técnica italiana, técnica de Perú. Ahora la comida peruana está en uno de los mejores del mundo y gracias a todo el equipo de los cocineros exteriores de Perú, de otros países que están demostrando diferentes platos y se están creando.